¿Legalizar la marihuana en algún momento en Chile o no? Bueno, el consumo de marihuana en Chile está legalizado. No es ilegal consumir marihuana en Chile. El autocultivo. Lo que es ilegal es el tráfico de droga. Y el autocultivo está en una zona gris. Porque si uno dice que está legalizado el consumo, no es delito en Chile consumir droga. ¿Pero usted está de acuerdo con el autocultivo de marihuana? La legalización, ¿qué es eso? Yo, hemos analizado este tema a nivel internacional. Con la OEA. Lo que yo pienso es que todo aquello que conduzca a que se consuma más droga en el país es malo. Y hay que buscar los caminos para sacar la droga de nuestra sociedad. Porque la droga es muerte, dolor, sufrimiento y esclavitud.